San José es humildad en persona. Me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Hizo lo imposible, porque San José hace cosas imposibles. Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. Yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. San José nos allanó el camino para que nosotras pudiéramos venir aquí. José fue el inspirador de esta basílica. Yo creo que San José es el gran artista. Hizo su gran obra, que es ser el padre de Jesucristo. Un padre que acude cuando más se le necesita. Hoy vivimos en un mundo lleno de lujuria. Por eso necesitamos imitar a San José como terror de los demonios. Lo que es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto. 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 de la verdad y la verdad que la verdad y la amor pueden overcome even the greatest of evils.